Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como aquellos tres jóvenes creyentes, busquemos la fortaleza y la libertad de nosotros. En alabar, glorificar y bendecir a Dios, con la confianza y convicción de que el Señor nunca nos abandona. También como aquellos hombres, propongámonos a preservar en la oración a Dios y en estar muy unidos entre nosotros. Así aprovecharemos tanto la potencia del Señor como la energía cristiana de nuestra comunidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la continua conversión en este tiempo, cual es mal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos ante el Señor, reconocemos humildemente nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cresto, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cresto, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles purificado por la penitencia cuaresmal. Y ya que has puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de treinta metros de alto y tres de ancho y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Heraldo proclamó con fuerza. A todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente. Ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla, será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento, se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, Hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses, y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa, y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quienes servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno siete veces más de lo habitual. Luego, ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente. Y tomando la palabra, dijo a sus cortesanos, ¿No eran tres los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo, Así es, rey. Él replicó, Sin embargo, yo veo cuatro hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él, y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro dios que no fuera su dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y honor eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como Él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo esto, pero ustedes sobran como su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos hermanos, si nos alejamos de Dios ciertamente y nos cerramos a los hermanos, se enfría todo amor, toda relación. En este sentido nos va presentando San Juan a través de esta lectura. No podemos separarnos. Es la humanidad, es la fraternidad, es el hermano, es el que necesita, es el que está a tu lado. Y por lo tanto, si se enfría el amor, nosotros sabemos que cuando se enfría todo amor, también todo muere, todo se endurece, nuestra propia mente, nuestro propio corazón. Ahora, la iglesia de por sí nos enseña, creo, para entender y entusiasmar, para creer. Creo, para entender y entiendo, para creer. Entonces, el creer es adherirnos a Dios, pero es justamente para que nosotros podamos entender. Pero también entendemos y en la medida en que entendemos, nosotros creemos en el Señor. Queridos hermanos, entonces vamos a pedir también esta gracia hoy para nosotros. Ya lleve esa pedamina, ya lleve esa, porque aquí el Señor nos está diciendo directamente, si ustedes permanecen fiel a mi palabra, el permanecer en la fidelidad de Dios, el hacer el camino de la fidelidad hacia Dios, es la propuesta que hoy el Evangelio y la palabra del Señor nos está dando. No es fácil, ¿verdad?, seguir al Señor. No es fácil comprometernos directamente con el Señor. No es fácil, entonces, queridos hermanos, si nosotros primero decíamos, no entendemos, no sabemos. Vamos hoy en esta Eucaristía a pedir su gracia, que nos acompañe y que nos dé esa luz que nos ilumina para que entendamos todo este misterio de salvación que el Señor nos ofrece. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que seamos libres para el culto verdadero a Dios y a servir con alegría al reino, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades, para que sean animados por la fe y sientan alivio en sus dolores, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por la paz, para que perseveren en la lucha y encuentren seguidores en esta noble causa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la vida eterna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pán y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre para que sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del Crucificado y el juicio que el mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final Señor Todopoderoso, que los misterios recibidos sean medicina espiritual. Purifiquen los vicios de nuestro corazón y nos aseguren tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre María, Madre, 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 Madre. Madre María, Madre, Madre. Madre María, Madre María, Madre María, Madre María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.